Luego de varias semanas pidiendo regresar a la asamblea, he logrado lo que quería, un salario fijo y una oficinita. Para ser director de una institución, hay que ser una mujer o un hombre de verdad. No importa la edad que tengamos, ni el tamaño, ¡aquí somos hombres! ¡Oh, qué locura la de este maná! Y más aún, para ser jefe de zambo, ser directivo de la caja de ahorro requiere de paciencia, conciencia limpia y sobre todo, al tener que tomar decisiones complicadas y difíciles, no se puede perder la calma en ningún momento. La actividad privada, de la cual usted, accionista, podría detallar cómo maneja cualquier eventual cruce de interés entre las políticas financieras de la caja de ahorro y las operaciones de su empresa. Y, por otro lado, para terminar, usted votó a favor del contrato minero, una decisión que desencadenó protestas masivas en el país, consecuencias trágicas que le dice a las familias de víctimas que consideran que su decisión legislativa fue en contra del bienestar de su propia comunidad. Eso es todo, no tengo más preguntas, muchas gracias. No le voy a responder ninguna, le faltó el respeto a mi familia. Mi hija es la primera bailarina del país. El respeto es algo que siempre debe mantenerse. Y para hablar claro, el diputado Caña es un irrespetuoso por preguntar cosas que no tienen nada que ver. Si el jefe de Zambos votó sí por la mina o de pronto tiene gente trabajando en el gobierno, esas son casualidades, oye. Eventos separados que no guardan relación con administrar un banco estatal. Falta de respeto, hombre. Y no solo a mí me molestó, a otro colega también le incomodó el atrevimiento. Ningún invitado puede faltarle respeto a un diputado en esta área. Y ningún diputado puede faltarle respeto a un invitado. Simplemente llame al orden. Porque yo conozco a Junior, pero tampoco él puede desafiar a un diputado. No estoy de acuerdo con él. Eso no tiene nada que ver con la innovación que estos nuevos directivos van a inyectar a la caja de ahorro. Una nueva perspectiva acorde al 2025 y a los nuevos retos que le deparan a esta institución. ¿Cómo usted promovería? ¿Qué haría distinto para que un caso de estos no vuelva a estar su persona involucrado? Que al final fue sobreseguido, lo entiendo perfectamente. Pero ¿qué consideró usted? ¿Qué fueron las experiencias que le dejó esto? ¿Y qué haría distinto? Bueno, haría distinto. Creo que no lo haría. Lo haríamos exactamente igual. Y... Ah, bueno. ¿Para qué cambiar lo que siempre estuvo bien hecho, pues? Faltaba más. Aunque esta institución tenga como mascota a un perro, no podemos olvidar que es la que financia una gran parte de las viviendas para que muchos panameños puedan tener una vivienda digna. Y no podemos permitir que el irrespeto y la persecución política venga a tirar cizañas sobre corrupción, amiguismo, juega vivo, enriquecimiento ilícito, goborno, coima, desaparición de gente clave en caso de alto perfil. Chuzo, la persecución política sí es cizañosa, oye. El banco de la familia panameña necesita estar en manos de una familia bonita, de una familia que baile y que se defienda. Pero sobre todo, lo más importante, esta familia tiene que ser una familia 100% RM. Yo soy Pinky Soto, y recuerden Equipo Panamá, no se lo gasten todo, porque después no queda pa' mi coima. Llévatelo, yo es.